Personal policial perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en la ciudad de Baydupar en una pronta reacción logra la detención de una persona y la recuperación de unos elementos hurtados en el barrio Villa del Rosario de esta capital. Los continuos patrullajes por diferentes sectores priorizados y la colaboración por parte de la ciudadanía permitieron la detención de Starley Manuel Mosquera Hernández de 35 años, el cual se encontraba en actitud sospechosa en una iglesia cristiana en la parte exterior de la misma con varios equipos de sonido e instrumentos musicales. El sujeto que le encontramos los elementos de la iglesia cristiana, el tipo los llevaba en una carretilla, llevaba las guitarras, llevaba los bafles, llevaba dos días de haber salido de la cárcel. Vemos aquí una persona que una vez queda en libertad, el 98% vuelve a reincidir, vuelve otra vez a cometer delitos. Entonces, este es un sujeto que de inmediato despertó la sospecha en los policías, de manera acuciosa se dieron cuenta, él pretendió engañarlos, pero al confrontar y verificar con la iglesia donde había hurtado los elementos, pudimos descubrir que estaban recientemente hurtados. Además tenía antecedentes por porte ilegal de armas, amenazas y lesiones. Imaginen, estamos hablando con una persona que ya tenía una serie de delitos previos que había cometido en su hoja de vida. Esto se da en el barrio Villa del Rosario, esta persona llevaba los elementos camuflados, intentó engañar a los policías, pero los policías de manera acuciosa confrontan, se remiten al pastor de la iglesia y él les confirma que efectivamente habían ingresado a la iglesia. Le repito, este sujeto tenía anotaciones y como inducido por porte de armas, hurto, amenazas y lesiones personales, había salido hace dos días de la cárcel. Lo cual llamó la atención de los uniformados y ante esta situación, se procede a realizar el registro a persona y tomar contacto con el encargado del santuario, el cual llega al lugar y en compañía de los policías, proceden a verificar si los enseres que poseía esta persona eran los mismos que pertenecen a dicha capilla. Al momento de ingresar, se percata que la entrada principal fue violentada causando daños a su infraestructura, se verifican las instalaciones y se logra constatar que efectivamente los dispositivos que poseía dicha persona pertenecen al templo. Las mercancías recuperadas fueron un bajo marca Johnson de color caoba con su estuche, una guitarra eléctrica de color blanco con negro con su estuche, un parlante de color negro de marca Audio Pro, un parlante América Audio, una escalera metálica color gris, un megáfono de marca Power de serie 600G y 200 metros de cable color negro con sus conectores. Mosquera Hernández tiene como ocupación carro mulero, igualmente posee anotaciones como indiciado en el año 2019 por fabricación, tráfico y puerto de arma de fuego, somuniciones, hurto, amenazas y lesiones. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Valledupar.